La estrella de reality, Kim Kardashian, fue agredida con un arma, digamos, algo chistosa, una bolsa de harina. Sí, Kim Kardashian se encontraba dando entrevistas a los medios de prensa en la presentación de su nuevo perfume, True Reflection, en el London Hotel en Los Ángeles, cuando de repente una mujer enfurecida le aventó una bolsa llena de harina. Todo ocurrió tan rápido y los fotógrafos inmediatamente empezaron a tomar fotos de lo sucedido, mientras los guardias de seguridad intentaban proteger a Kim de alguna otra agresión. La misteriosa mujer, quien muchos sospechan lo hizo en nombre de PETA, que es una organización de personas por el trato ético de los animales, fue descrita por testigos como una mujer pequeñita. Tal vez por eso pudo pasar rápido por los guardias y llegar tan cerca de Kim, ¿no creen? Pues la artista inmediatamente se retiró a limpiarse y como toda una diva, regresó a seguir con las entrevistas. Pero los periodistas perdieron el enfoque, ya que se le preguntó más sobre lo sucedido que lo del perfume nuevo. Estoy de acuerdo que a mucha gente no le guste que Kim prefiera la moda y usar pieles sin importarle mucho lo que sufren los animales, pero yo la verdad no creo que se merecía este acto tan grosero. ¿Ustedes qué opinan de lo sucedido? Pues déjenme saber en sus comentarios y como siempre opriman el botoncito arriba de este video para suscribirse a Clevver TV. Yo soy Vivian Fabiola y esto fue TV Hollywood, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!